No hay importancia, de todas maneras ya con elegancia El hecho de que hayas venido de trayectoria es porque yo también voy a demostrar toda mi constancia Y esa es la verdad para poderlo admitir Es por eso que explico con sentimientos, por afuera podemos ser muy claros Pero Stick nos ha demostrado que somos negros por dentro Y es que todavía hay oscuridad y existe una luz que debemos de encontrar Entre tristeza y felicidad existe un solo camino y se le llama rap Es lo que debo demostrar a las personas, no importa el lugar, no importa que zona No importa si es de aquí o del cerro de Plamplona, importa todo aquello que se muestra con diploma No, no se muestra lo diploma, no importa ni el reinado ni corona Lo que importa es las neuronas cuando el pensamiento con argumento evoluciona ¿Entiendes hermano? Por eso va tu zona, he llegado para cambiar tu persona Porque en serio te crees adelante, que tienes constantia, no hay variable ni constante Por favor de eso no me hables, porque puede ser un cortocircuito dentro de tus cables Tienes una operación desagradable, insulto, te enfrentas a un producto notable ¿Quieres qué? Marrimas buenas, porque yo también sé, mientras lo tuyo se frena Loco por eso fuera de aquí, no hay que usted san ni felicidad como Charles Chaplin Como Charles Chaplin dentro del tiempo y la fuerza de tu loco Siempre hacen una distancia tan permanente, en vez de crear unión en todo el ambiente Distorsionan a toda la gente, no hay nueve escuelas ni una escuela, escuela para siempre Escuela para siempre y para toda la gente, eso desde hace mucho rato ya se entiende Pero algo le explico a mi gente, la esperanza de este lugar, y es la misma esperanza, es la que pierdes La que pierdes, así siempre son de los mejores, piensan que vamos a hacer honores Que feo, que no te valores, si te llames neo y seas más antiguo que la mitad de los competidores Llamo neo, no es que yo sea antiguo, es que dentro del rap mi cerebro se es ambiguo Hoy día yo te rompo el cuello, yo no soy de los mejores, pero digo que le cerré la boca a uno de ellos A uno de ellos, pero yo te propuesto, tú dices que sí, y yo digo que no Mi vieja escuela te enseñó, porque tú le tiraste a él dinero y lo maté de un killshot Lo mató de un killshot, me parece simplemente dentro de este acto ¿Sabes cuál es el problema hermano? Yo no me siento África, pero de todas formas mato Ey, no eres tan capaz, entonces yo me convierto en Gran Masterclass, o Gran Master Flash Como tú quieras por eso, fanático, muy problemático, one notch Mira mientras más vivo, más mejorado, eso te lo habían dicho en todos lados La diferencia en medio de este estado es que muchos lo dijeron y pocos lo demostraron Ey, lo demostraron, esa rima no es buena, tus amigos sí que son malos Esa rima no es de regalo, para lo que tú le llamas evolución yo le llamo inhabilitado Lo llamas inhabilitado, entonces dime tu cerebro inevolucionado ¿Quieres evolucionar a la nueva escuela? Eso es la mentira sabiendo que te duela